Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy, 14 de abril, la Iglesia recuerda a Santa Liduvina Esta santa es la patrona de los enfermos crónicos Ella nos enseña a aprovechar la enfermedad para pagar nuestros pecados Convertir pecadores y conseguir un gran premio en el cielo El decreto de Roma la declara santa y dice Santa Liduvina fue un prodigio de sufrimiento humano y de paciencia heroica Ella interceda ante Dios por todos los hermanos que en este tiempo pasan calamidad En especial aquellos que presentan alguna enfermedad crónica Santa Liduvina ora por la salud de todos los enfermos Santa Liduvina Santa Liduvina Santa Liduvina Santa Liduvina Santa Liduvina Santa Liduvina